El presidente de la iniciativa ciudadana Vamos Techpan, Luis Enrique Ruiz Antonio, aseguró que esta organización altruista está trabajando de cerca en favor de los que menos tienen. Está vigente porque se están organizando para llevar a cabo otros eventos en beneficio de la población. Recordó que en días pasados realizaron diversas actividades de sanitización y entrega de cubrebocas en las localidades de Nusco, Rodesia, Tenexpa, Villa Rotaria y la Cabecera Municipal, con el propósito de contribuir a bajar los índices en relación a personas enfermas por COVID-19. Y sí, efectivamente, hace unos días empezamos con una campaña de sanitización, entregando cubrebocas, porque el tema de la pandemia, de este tema del COVID que tanto nos ha afectado en la cuestión de salud, pues ha venido, a lo mejor bajamos la guardia, los casos se elevaron y nosotros que hicimos como iniciativa ciudadana, siempre lo hemos hecho, no nada más en tiempos electorales, siempre hemos estado junto con la gente y llevamos a cabo esas campañas. Ahorita estamos planeando también hacer en este mes, que está iniciando en el mes de septiembre, volver a retomar esas campañas, porque han dado resultados. ¿Qué queremos? Es combatir y ayudar a la gente a que la pandemia disminuya aquí en el municipio de Tecto de Galeano. ¿Se han encontrado ustedes con este apoyo ciudadano? Porque de alguna u otra manera la gente ha entendido, ¿no?, que cuidarse uno mismo es cuidarse a todos. Así es, la gente ya está más consciente de difícilmente ya hay poca gente que se rehúya a este tema, ¿no? Y nos hemos encontrado que el apoyo de la gente, inclusive se han sumado muchos también a este movimiento, porque es un movimiento ciudadano que estamos haciendo para salvaguardar la salud de todos los habitantes. En el tema político, Ruiz Antonio sostuvo que la organización que él representa también tiene una importante presencia para gestionar ante las diferentes instancias y deseó lo mejor a las autoridades que recién tomaron protesta el día de ayer en la legislatura y posteriormente, a partir del día 30, los nuevos ayuntamientos que se van a instalar. Sí, bueno, antes que nada, efectivamente, el día de ayer empieza, tenemos nuevos diputados locales y antes que nada quiero desearle mucho éxito a ellos, ¿sí? En nuestra iniciativa tocamos siempre las puertas, no importa el color de cualquier partido, nosotros vamos a seguir trabajando y tocando puertas con autoridades municipales, con autoridades locales, con autoridades federales, pero sobre todo con la gente ciudadana de aquí de Tecpan de Galeano. En el caso de la labor que viene realizando la iniciativa ciudadana Vamos Tecpan, el contador como es conocido, reconoció también el trabajo, el esfuerzo y la dedicación que ponen día a día sus compañeros, quienes hacen posible que esta organización camine y esté caminando muy bien, porque es una marca bastante posicionada y reconocida no solamente en el municipio de Tecpan de Galeana, por lo que llevan a cabo en favor de los que menos tienen, sin importar que haya o no haya un proceso electoral intermedio. Informo para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.